Cuando hablamos ya de la hipertensión pulmonar con insuficiencia mitral, vamos a entender que ya está comprometido la función o la funcionalidad del ventrículo derecho. Y aquí hablamos de una enfermedad biventricular, ¿sale? Porque ya les dije, cuando está afectado el ventrículo derecho, tiende a estar afectado el ventrículo izquierdo. Ok, en cuanto al cuadro clínico, vamos a tener una insuficiencia mitral leve que casi siempre es asintomática, grave, ya presenta síntomas relacionados o parecidos a la estenosis mitral, una insuficiencia mitral aguda con disnea, artopnea, edema y edema agudo pulmonar, una insuficiencia mitral crónica que ya me da debilidad muscular, agotamiento y pérdida de peso y caxia cardíaca, sale. Pero, ¿de qué van a depender los síntomas? Del volumen recurgitante, de la alteración de la función sistodiastólica, de la antigüedad de la lesión valvular y su velocidad de progresión, de la presión de la arteria pulmonar, si hay otras lesiones valvulares y la asociación con una coroniopatía, sale. Ok, acuérdense, en insuficiencia mitral casi siempre es leve, bueno, en insuficiencia mitral leve casi siempre va a ser asintomática, sale. Ahora, vamos a ver que la disnea se puede presentar, disnea de esfuerzo o disnea de carácter progresivo. Cuando se va a presentar una disnea de esfuerzo, cuando hay un aumento de la presión de la aurícula izquierda, que esto se va a transmitir o nos da un... Bueno, se va a ir hacia el territorio venocapilar pulmonar. Obviamente va a haber una extravasación de este líquido intersticial que nos da una rigidez y una resistencia al movimiento. Por eso es que se produce la disnea de esfuerzo. Y la disnea de carácter progresivo es que haya una lesión progresiva que nos condiciona un aumento de la presión venocapilar pulmonar, sale. De esto, aquí es como se puede diferenciar la presencia de una disnea de esfuerzo a una disnea de carácter progresivo. Ok, cuando hablamos de una insuficiencia mitral aguda, casi siempre vamos a encontrar datos de congestión pulmonar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué va a haber la presencia de una disnea? ¿Cómo creen que sea esta disnea de esfuerzo de carácter progresivo? ¿Progresiva? ¿De esfuerzo, no? ¿Quién dijo progresiva y por qué? A ver, chicos. Es de esfuerzo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estoy diciendo que en insuficiencia mitral aguda va a haber datos de congestión pulmonar? ¿Cómo creen que sea esta disnea? ¿De esfuerzo o progresiva? ¿Y por qué? ¿De esfuerzo o progresiva? ¿De esfuerzo o progresiva? ¿De esfuerzo o progresiva o progresiva? ¿De esfuerzo o progresiva o progresiva? ¿De debilidad? ¿De debilidad? ¿Ceo cardiogénico? ¿Ceo cardiogénico? ¿Cómo debilidad muscular? ¿Calpitaciones? ¿Agotamiento? Todo lo que haya a nivel de bajo gasto cardíaco, ¿sale? Si ustedes se dan cuenta, en insuficiencia mitral aguda lo que predomina son datos de congestión pulmonar, mientras que en la insuficiencia mitral crónica son datos de bajo gasto cardíaco, datos de bajo gasto cardíaco enterogrado, que van a ser la debilidad muscular, las palpitaciones, agotamiento, disminución de peso y cacaxia cardíaca, ¿sale? Entonces, ya vieron que en insuficiencia mitral aguda no entran mecanismos compensadores y casi siempre mis pacientes van a terminar en shock cardiogénico y en edema agudo pulmonar. Acuérdense que la aparición de estos síntomas van a depender tanto del volumen, ya se los había mencionado, tanto del volumen recurgitante, de la alteración de la función cisto-diastólica, de la antigüedad de la lesión valvular y la velocidad de progresión de esta lesión, la presión de la arteria pulmonar, la lesión que haya otras lesiones valvulares y la asociación con una coronariopatía, ¿sale? Entonces, dependiendo de estos factores, va a ser la severidad y la gravedad de los síntomas y la progresión de ellos. Como su compañera dijo, por ejemplo, en una insuficiencia mitral aguda, la disnea de esfuerzo puede ser primaria porque puede tener una estenosis mitral, pero esta lesión puede evolucionar por falta de mecanismos compensadores y se puede llevar por una disnea progresiva, ¿no? Que nos condiciona ya, pues, la activación o la aparición, mejor dicho, de otros síntomas y signos que nos conllevan al shock cardiogénico. ¿Dudas del cuadro clínico? No, doctora. Bueno, si no hay dudas, mañana vemos el diagnóstico, el tratamiento y comienzo con estenosis mitral. ¿Seguros que no hay dudas, chicos? Sí, doctora. Pues, gracias, que tengan un excelente día. Igualmente, gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora.